y muy buenas tardes a todos ustedes el día de hoy me encuentro aquí con un gran amigo pero antes de presentárselos quiero invitarlos a que ustedes descarguen rapi y utilicen mi código voy a estar regalando 2000 pesos en envíos durante 30 días válido para usuarios nuevos si tú ya tienes rapi o ya utilizaste mi código puedes invitar a un familiar a tu novia a tus amigos a que descarguen la aplicación y usen mi código para que ellos gocen de los mismos beneficios debo de mencionar de que con rapi no solamente pueden pedir alimentos también pueden pedir cosas del súper tecnología infinidad de cosas hay mucha variedad puedes reservar hasta viajes ahora sí que rapi le está rompiendo muy bien así que usen mi código y bien pues aquí estoy con mi buen amigo que no estoy muy seguro si es de tijuana o de mazatlán la verdad ya me me hago bolas carnal francisco alv cómo estás francisco alvarado muy bien hermano a ver cuéntame aclárame dónde eres pues yo soy nacido en hermosillo sonora criado criado en mazatlán sinaloa y la vida me llevó a tijuana un par de años un añito para de mazatlán hace cuánto que vives en tijuana dejé de vivir ya y viví un año pasadito pero ya eso ya va a ser rato al principio de mi carrera ahorita dónde estás viviendo ahorita yo soy como dicen por ahí pata de perro es un nómada sí un nómada más atlán ciudad de méxico ahorita pero tu casa tu casa dónde es mi casa el más atlán sinaloa en masa que es tu casa ah muchas gracias oye le estaba contando aquí al buen francisco l a la verga estaba contando que que hace mucho tiempo hubo un morro que me contactó y que me estuvo diciendo que se metió al show de este hipnotista darian castelfelders que hizo un vídeo con él donde se enojo conmigo y cuando subí ese vídeo el vato me dice güey ese vato también me le aplicó igual se enojó porque mi canal se llamaba alv no me acuerdo el nombre según yo eras tú cuando todavía no eras no estarás no era famoso entonces me dice no güey es que este vato se enojó conmigo porque me cuando me preguntó el canal me dijo este algo de juana lv y a la vez a la verga es a la verga porque no 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 o sea yo me pido alvarado y ahora resulta que tú también te pides alvarado si me pido alvarado por eso es alv por eso es alv soy la primera tres letras según yo en internet no hay nadie que se llame alv después de mí sí salieron varios pero cuando yo empecé no yo según eras tú y luego cuando estuve viendo algunos vídeos y a lo mejor si soy algunos vídeos y dije ah huevo es él dije porque también se pide alvarado y luego es de tijuana porque el chavo este era de tijuana era de tijuana sí sí en aquel tiempo yo creo que estaba en tijuana sí apunta que soy yo a ver cuéntanos ahorita me estabas diciendo que tú usas tanto la fama de un día para otro de la noche a la mañana a ver cuéntanos cómo fue ese proceso de que fuiste un youtuber exitoso de mira te platico yo y almas estrellas en sinaloa yo me dedicaba a en un restaurante yo lavaba platos era en aquel hay así se garrotero no sé si en cualquier lugar así así pues a lavar platos a todo entonces mi amigo el que me salvó el que me sacó de pobre el juan el juan de dios pantoja que dicen para ellos lo conocen sí claro entonces ese güey siempre fue amigo mío desde antes desde que bailamos quinceañeras entonces desde que bailamos quinceañeras ese güey me pagaba para hacer chambelán de renta y de ahí me trajo siempre me trajo en su círculo social entonces este güey se vino a trabajar acá tijuana allá tijuana y fue cuando me jaló mi joey yo fui el primer youtuber al que ayudó él y que fue un éxito según yo ok o sea así fue como tú crees que saltaste la fama pero tú si te consideras que eres gracioso si te consideras que tienes algo que ofrecer a la gente fíjate mucha gente me lo dice la verdad es que sí yo siento que sí aunque me escucha arrogante y la verdad yo te voy a decir algo si no tuvieras eso que tú dices aunque te recomendara quien te recomiende la vegas güey yo sé que a lo mejor bueno ya me lo mencionaste que mucha gente te lo dice o te lo insinúan ah pues que si no fuera por juan de dios claro pero si no tuvieras algo que ofrecer pues la gente le vale verga y te voy a decir una cosa tú métete a mis vídeos y raro que tú veas al juan de dios raro que tú veas a la kimberley raro que veas a gente de del team hooky se puede llamar colaborando conmigo yo colaboró solo yo con mi hija con mi esposa y yo estaba haciendo vídeos y le va muy bien gracias a dios entonces de cuenta ellos me agarraron así fun y me aventaron para arriba y ya yo solito empecé a rascarle solito hace cuánto hace tres años y no has bajado y no ha bajado eso eso dice mucho me rosa sí porque hace por qué has pegado tres meses y luego bajas ahí hubo un tiempo de youtube me la jugó feo donde monetizaba 100 dólares neta pero ya te desmonetizaba todos los vídeos no he cuenta yo subía mis vídeos con el youtube creador de antes ya es que existe existe ahorita el beta yo no sé si sea beta yo no le ponía que no era contenido para niños no le ponía nada entonces youtube decidió como que para abajo pero cuando le pones que no es contenido para niños no te desactivo en los comentarios no tengo entendido no ahora cuando cuando es para niños perdón si tú le pones este contenido es para niños ok creo que no pueden comentar en serio yo no le ponía ni una de las dos cosas y pues tengo cinco millones de los cinco millones no llega de alcance ni a 100 mil está bien horrible ya después empecé a ponerlo a ponerle así como debe de ser y ya pum pum solito y ya de ahí para el real bien oye a ver cuéntanos esa historia wey ahorita que nos estás diciendo de que en Mazatlán eras eh garrotero garrotero albañil pintor ok cuantos años tienes ahorita tengo 22 años 22 años a los cuantos años empezaste a trabajar a los 17 17 17 por qué razón porque querías tu dinerito o no había o no había lana ni pues si no había lana pero para ti o para la casa para todo mira yo me junté desde muy niño llevo a muy niño llevo cuatro años juntado casado no juntado y de ahí para el real dije bestia wey y yo yo me llevé a la chica a mi casa con la que estoy actualmente a la casa de tus papás a la casa de mis jefes sí y dije bestia wey qué es esto y los dos trabajamos de mesero ella trabajaba toda la noche y yo también trabajaba ella es más grande que tú no a la misma edad de 16 no 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 por eso en aquel tiempo sí el tiempo y es tú que trabajaste a esa edad sí de chavito ya te juntaste sí y es con la que estás ahorita sí a la misma ya cuando tienen cuatro años cuatro años y tienes una niña no sé tenemos una niña y va a tener otro todavía está embarazada tiene cinco meses y es niña no sabemos todavía en este mes nos dicen tiene una fecha ya pero no sé que ahí nos dice y vas a hacer la revelación así como se la apienta el jd como que había una avioneta pues no sé revelación no sé pero igual baby shower la típica sabes sabes que yo no sé qué es eso o sea o sea eso de no me salgas con que no 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 o sea a lo que voy es que bueno en mis tiempos me voy a escuchar bien viejito no tienes esas cosas güey nomás era de que a ver ibas a hacer el ultrasonido y ya te y ya te te daban el el esta el resultado si era niño niño eh niña o niño y ya en el baby shower lo abrías pero no yo nunca había visto eso de que sale como un humo azul y esas cosas no sé qué es eso pues es novedad lo que anda ahorita pero ok pero es igual o sea ellos ellos no saben que va a ser niña o ya o ya lo saben pero depende depende por ejemplo mi sofi se llama mi chica me dijo yo no quiero saber y vamos a hacer la revelación que nos ayuden y tatatata o le dije no no podemos estar así sin saber cómo yo quiero saber no puedo no puedo tener cargar eso te voy a contar una anécdota yo a mi mamá le pregunté mamá no sé por qué salió el tema mamá usted tomó ácido fólico conmigo y mi mamá bien despistada así en riso ya no no me ni me acuerdo y dice ah no pero tomé con tu hermano allá de haber quedado ácido fólico en ella güey a ti no tomó ácido fólico conmigo no que tripeado y a qué le atribuyes que no haya tomado porque se lo preguntaste notaste algo raro en ti o qué pues es que el dicho es que bueno tu mamá no tomó ácido fólico es porque estás tonto no pero era relacionado algo de porque ella me dijo tiene que tomar ácido fólico ya por por el embarazo este de mi chica que empezó a tomar ácido fólico y yo le pregunté porque yo hago preguntas bien rando así tomó ácido fólico conmigo no no se acordaba mi mamá es tan despistada que mis tías le tienen que llamar a ella feliz cumplea y porque no se acuerda no manches no se acuerda güey está grande tu mamá ya no no está tiene como vacumbre y yo creo que 40 pero mi mamá así que hasta joven si güey es delgadilla la verdad que también fue te tuvo joven en sí me tuvo joven a los 17 18 por ahí yo creo más o menos sí una historia parecida conmigo mi mamá también me tuvo los 17 ok bueno estamos hablando de la revelación ajá yo la verdad pues no entiendo es he pasado por lugares he visto vídeos donde veo que sale como un humo azul de colores y luego y gritan y la chingada pero eso mismo lo que tú me acabas de decir o sea saben o no saben lo que ellos sí sabrán pero como que se quieren hacer los que no saben para los invitados tal vez puede pasar eso pero yo no sé no sé tú qué harías tú quisieras saber o no pues yo también hay un ultrasonido por si me pregunta quieres saber que sí claro ahí pues va a ser un niño y ahí le voy comprando ropa de niño exactamente lo que pienso yo y ahorita que mencionaste lo de la avioneta ajá que que eso hizo que el el la muchacha va arriba en la avioneta no 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 eso estuvo cura eso lo hizo el juan en revelación creo que de su de su hijo creo este último que tiene se ponció una abajo pasa una avioneta por arriba y color azul así se colgaron tiró un polvo azul entonces pues para vídeo y todos los curiosos está está padre contenido pues igual pues que loco y y tú tienes una hija de cuántos años en cuatro años cuatro años y tú en el baby shower existe la revelación no es que o en el ultrasonido se te dijeron no es que o sea cómo te explico no es mi hija de sangre ok 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 yo yo viajé con ella cuando ya estaba embarazada que tenía le faltaba un poquito un mes ya para para parir entonces pues así y de ahí para el real sí pero no me tocó baby shower pero la que el que tienes ahorita ese sí es tuyo es eso dicen que sí que tú dijeras y el tuyo es ese no eso tampoco oye fíjate güey yo ahorita que hablas que tuviste la confianza de decirme eso este te hice una pregunta y bueno que sea pertinente tú qué opinas de la gente que critica eso lo que me acabas de decir de los padrastros mentados sí sí de que tú la la conociste embarazada la chava este a mucha gente que ya sabes no sé si te han hecho sí un poco hate alguna vez un poquito pero en sí lo ignoro todo porque no sé es que no sé qué opinar al respecto porque por ejemplo yo la amo ella es mi hija para mí yo soy su papá a mí ese papá entonces verga y se ganó mi cariño y yo y yo me gané el de ella entonces estamos y entonces cuando alguien critica digo ese se ni siquiera conoce en la vida uno tan interno que por qué te enamoraste de ella y todo exactamente porque siempre que me traigo así sí por eso te digo pues es mi vida que hay que saber respetar también hasta cierto punto habla muy bien de ti eso güey la verdad gracias y no sé si te ya te eligieron alguna vez que no cualquiera se tiene el corazón o simón o tan o tal vez este la madurez güey porque por ejemplo yo y yo de a esa edad güey yo era bien tóxico güey yo era enfermo tóxico celoso pero así pasó de verga no sé si tú también fuiste así a lo yo pienso que no porque un poco no digo para siempre fui muy maduro respecto a la relación como en eso eso bueno a lo mejor ya con mi madurez si lo hiciera pero de chavito no lo hiciera güey porque me inculcaron a mí o te la gente a no me van a se van a reír de mí porque ando con a esa chava que tiene porque como si yo conocía chavas que ya tenían hijos y yo no salía con esas chavas porque tenía miedo que me criticaran al principio si me hiciera bullying me pasó como eso sea el principio pero cuando mis mis papás se dieron cuenta me dijeron si tú la quieres adelante pero no falle dale para darle dale para enfrente entonces dije yo besia sintió un respiro porque yo ando así como es que escondidas y que metí a la casa escondida así así si pasas por ese proceso un poquito sí y cuando di el respiro ese que mi jefe como quien dice aprobado en la relación o no sé como lo quieras llamar dije a ver este ya no me va a importar de aquí en adelante y así ha sido si la verdad si te dije eso que se me hace muy maduro güey porque pues muchos chavillos pues pasamos por esa etapa de toxicidad pero también por la etapa esa güey de que se van a reír de mí que van a decir de mí y ya cuando creces pues te vale verga güey por ejemplo yo bueno yo tengo mi novia y todo vivo con ella pero yo por alguna razón espero nunca pase pero si se me separara de ella no tuviera el problema como juntarme con una mujer que tenga un otro hijo y yo digo que eso ya se le llama madurez claro pero si te pasa que no quiera el boleto en el mcdonald que vas a hacer güey o que quiera un pinche boleto que no quería dar a descuento este el car júnior si te vuelva a pasar que haces el boleto que te va a pasar lo mismo tú miraste el cortometraje o la historia mire mire no la historia es que saqué un cortometraje hace dos días ok de la historia recreada güey no te va a encantar pues mucha gente le gustó como quedó mira mira es que yo miro tus vídeos no creo que no te acuerdas de tu contenido mira guacha desde de los primeros vídeos fue una broma que le hiciste al smoky de mazatlán ah uy esa madre es viejísima güey yo miro tus vídeos desde ahí eres un chamaquillo ahí sí güey ahí cagado yo miro tus vídeos desde desde ahí desde que andabas en un carrillo así como viejillo bueno no tan viejo pero no así era viejillo era 95 güey era un bug regal 95 sí ah pues andabas ah y luego no sé hacías ruido estabas en tu cuarto y dije ah y dije no mames este güey tan tripeado y dije y luego tu mamá que pasa no no sé güey ¿qué? 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 ¿qué tienes? a veces de pensar que se están culeando ves y la rosa y luego la cual me dio más ching risa esa madre es del 2012 güey la del cholo güey la del cholo que te quitó la pipa ah la historia del cholo te voy a decir a ese era un ¿eh? te voy a decir a ese era un primo güey no tú no ni yo creo que ni nací no estabas bien morrillo sí no eres ya un niño ya de 5 7 años cagado ahora sí cagado ahora sí literal no pero estaban bien chidos esos oye güey ahorita mencionaste algo güey que bueno hablamos de la madurez hablaste de lo de esta el cupón del Carl Junior este hice un cortometraje espero tengas oportunidad de verlo lo voy a ver está idéntico como me pasó güey la misma chava se parece todo a como o sea como pasó así lo 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 hicimos el corte lo grabamos en Tijuana este y ahí güey dices tú lo que por qué no saqué el cupón que me enojé con la chava güey pues me me enojé con la chava porque estaba chingue chingue güey que quería que fuéramos a hacer eso y estando ahí ah y fuimos a registrar el cupón un café internet o sea me hizo me hizo gastar sí me acuerdo la historia perfectamente y ya que estábamos ahí güey este ya íbamos a pagar yo no tenía mucha lana güey le dije pues va a ser 2x1 eh pero aún así me cuesta eh no vamos a tener que ir caminando ya estábamos ahí y ya me dijo van a ser 300 y me dio un precio bien que yo dije no no pues debe ser y dirías uno de 500 no no sí no 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 sí tenía los 100 y algo güey ah ok o sea sí tenía los 180 porque yo pensé que iba más o menos a hacer eso y también tienen de 500 es que yo soy de los que bueno sí de los que tienen los 500 pesos guardados sí y que se pide prestado a mí mismo no es todo sí es que uno que ha chambiado güey te la sabes de que esos 100 son por si está detrás de la carreta esos son 500 para la gasolina entonces yo me pido préstamos a mí mismo sí entonces la chava tiene el cupón y cuando me dijo el precio yo volteé con ella y la y la chava se escondió el cupón la dio vergüenza entonces pero me dio coraje a mí porque aparte pues se puede decir que a mí tenía miedo vergüenza güey pero lo que yo yo me quedé así y así con la cara que y ella como que y un rato güey ¿para? porque decía y saqué el de 500 porque eran 300 y algo entonces lo que me apuntó fue la acción que estaba chingue chingue mucha gente se identificó con eso güey ¿a ti nunca te pasaron cosas así? la verdad no como tal ¿no? creo que no ¿algún berrinche? que tú digas pues a cada rato güey de celos de celos yo sufro un poquito no me regañas güey de celos un poquito un poquito un poquito ahí de que ¿a dónde estás? ¿a dónde me voy a vacación? y eso sí como que me castro un poco pero me porto bien y nunca fallo ahí entonces está todo bien ahí pero no así como dices pero que te volviera a pasar a ti ¿qué hicieras? igual ya no con un cupón no sé no pues yo le digo sácalo mija así tan fácil como a que era sácalo es que mucha gente me dice a mí ¿por qué no dijiste que lo sacara? es que no es tan fácil güey uno está envergado con una novia güey tú me imagino que tienes respuestas tú a lo que te pasó antes de más chavo supongo que dices tú no pues qué pendejo estaba güey ¿por qué no hice esto? porque ya maduras entonces yo también dije pues ey sácalo mija es que tenemos un cupón dos por uno a verlo no güey no es tan fácil como es ahorita la madurez también sí no es tan fácil güey porque uno se enverga uno y tú estás nomás estás esperando a ver qué otra pendejada tú qué otra pendejada a lo mejor no te ha tocado a tan mala suerte como a mí güey por eso mucha gente es que no sé por qué mucha gente se identifica con esas historias güey y le gustan a lo mejor lo viven pero en otra cosa a lo mejor con tu mamá o tus amigas un amigo pero por algo pero por algo les debe de gustar güey algo se identifican yo me identifico contigo pero porque eres bien barrio güey ok me da risa que eres bien barrio tú si haces una transmisión o te has aventado videos hasta de 30 minutos hablando nada más sentado hablando yo me lo chuto todo sí güey me lo chuto déjale algo me lo chuto todo todo me lo chuto güey está cabrón está chingo fíjate güey que eso es algo que no se puede ocultar güey el barrio claro como por ejemplo a ti sí se te ve güey me veo naco no 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 se te ve que eres clica sí o sea no te ves fresa aunque quiera vestir aunque tú este güey este tiene barrio y tiene un pinches carrazo se te ve güey se le ve luego luego a la raza güey por ejemplo a veces estábamos hablando de las apuestas y luego mencionamos que ah que Manuel Rivera también está en las apuestas ¿no? Manuel Rivera salió al tema yo hice grabar un podcast con él sí y el vato el vato tiene barrio güey porque en el podcast él dice que le va chido y tiene buenos carros que preste que preste sí que preste una feria y al vato se le ve güey es que es es clica el vato que le sabe aunque el vato este pinche morro pero cuando habla se le ve güey ok uno diga este morro si le sabe y yo me y me he topado gente que es fresona que quiere aparentar ser ser barrio y pues ahí dices no la mames no la mames tú te vas a dar cuenta de eso sí güey pero tú tú eras cholillo sí eras grafitero todo ese pedo o nomás un poco fíjate un poco porque donde yo vivía güey los morros he cuenta los cholillos que te tocaron a ti los morros estaban más grandes tú he cuenta yo pasaba con los de mi calaña así 14-15 años qué güey qué güey y güey tú tienes y güey es de mi edad que estaban bien cholos que te tiraban que te aventaron un tiro y corrías te daban un chingo de miedo si fuera un güey de tu edad fíjate yo iba en la secundaria de ahí de mi barrio y yo me hago cada vez en la salida le querían pegar a alguien a alguien te tocó ni modo que no era bien castroso ver a esos morros que son del barrio nomás en la salida así güey qué haces ahí güey vete a trabajar no mames decía yo porque yo de ahí güey yo me iba a trabajar con mi papá de albañil güey saliendo güey fuga iba a dejar a la morra y fuga de albañil de pintor lo que fuera y veía esos güey ahorita los veo porque mi mamá hace poquito vivía ahí que están bien perdidos güey en el vicio hasta un amigo mío que bestia güey lo ves ahí con el pelo largo y descalzo güey habla puras estupidez y no te tocaba amigos que que tú conocías antes con los que te juntabas que hoy te ven pues ya grande ay francis que te ven que tienes un canal y todo y que tú los ves en el mismo trip de la calle si te ha tocado a mí también me ha pasado yo pensaba que era el único que se sentía mal güey por decir güey es que dices puras pendejadas güey o sea no es que uno se llama mompe pero como dices tú tú desde chavio ya agarrabas el pedo que hace ese pendejo ahí en la bicicleta y con el encendido haciendo así afuera de la secundaria vete a trabajar a la verga o por lo que o lo correteado que ya está uno güey yo a veces voy con mis camaradas así nomás ahí aventando una ballena con ellos pero te abres levo levo duro un ratillo porque dicen chistes se podría decir que ya no mames te puedo decir que yo soy comediante porque yo yo hago videos y tengo que hacer reír a la gente ya no me da risa cualquier cosa sabes y esos güey es como que pero si te da risa eso si me da risa güey no mames no si me da risa no si es que traen a ondas más como de aquellos tiempos en aquellos tiempos si daba risa si ándale pero te digo las cosas así como cortitas me dan risa por ejemplo el super trucha un amigo el amigo de nosotros ese güey dice muchas cosas cortitas que dan risa pero hay muchos güeyes que se quieren hacerlo chistoso yo soy de plano de 15 años nah güey por ahí no va sabes güey el super trucha se parece a un amigo que si está viendo el podcast se llama surek sosa todo por un video de él cuando terminemos este podcast la misma voz la misma el gueto también hace videos tiene la misma voz te lo voy a poner para que cheques nomás cuando veo a ese güey me acuerdo de mi camarada y lo menciono porque sé que está viendo esto del cabrón ey salta el video está en cabrón oye entonces pero y tú que eras de barrio si te tocaba pegarte tiros a veces o la verdad dices tú que eras culoncillo no era culón con los güeyes más grandes ok eras inteligente si si porque no hombre estaba cabrón pero existe los güeyes que iban de mi misma calaña bien y lo vas nada porque su hermano ya había salido de la secundaria y ya no mames güey por ejemplo había un güey no no voy a decir un güey un güey que su hermano salió y así bagazo y él también bagazo pero era bien loba los que te digo que estaban afuera y nomás y como supimos que su hermano se metió en mal los pasos adiós no no le decimos nada pero que le vamos a decir nada güey no ey no nada güey que le vas a decir no puedes tampoco pasar así porque eh güey bien loba güey bien loba güey no güey me acuerdo me da hasta coraje en serio te lo juro güey te lo juro güey oye y entonces salías de la de la esta secundaria y te ibas a trabajar de albañil entonces allá como le dicen albañil ya ves que tú me mencionaste garrotero albañil albañil aquí en gañil en mexicali le dicen macuarros macuarros no sé ya escuché ese término macuarros los macuarros es el albañil ajá ok o la macuarrada ok ¿dónde estás trabajando? ah macuarros o una macuarrada ok pinche nombre feo güey macuarros chiva tu acuarros también el garrotero se escucha feo ves oye sí se escucha feo ¿qué te imaginas cuando escuchas eso de garroteo? no sé como que te hay un garrote ándale exactamente un garrotero qué chingo hace güey garrotero es cuando palea no también así no según yo el garrotero según yo el garrotero es es los de las tiendas ¿no? los de las tiendas de abarrotes ok que acomodan las cosas y dicen garroteros ok según yo eso es no mira el güey cuando no ponen con el palo de la cerveza no ese es un ¿qué sé qué? no ese es un ese es un marro palero ese es un marro ese es un hijo ese es un pinche culo culo ok entonces el garrotero pero yo imagino el garrote como el de la baraja española ¿sabes cuál? no ¿cuál? el que viene en la baraja en la baraja española que es la baraja que es de los de los que aparecen las monedas de oro y las copas y aparece como un garrote verde ¿no? ajá eso me movió yo hasta que no para llegar ratero a lavar platos ok pero tu papá era el bañil si es el bañil pero era maestro jefe 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 él traía su flotilla o piloteaba y así te enegría más si es que o eras el consentido de papi no pura verga normal pura verga tú sabes que chamba es chamba güey no puedo aflojarle uno tened cuenta que mi jefe agarraba cinco o seis jales agarra cinco o seis jales pone uno uno es una casa píntala pum yo me jalaba ya la pinta y yo me quedaba o sea yo me aprendía la ruta para irme en camión a la de esa casa llegaba yo ahorita a la casa pum 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 me ponía mi ropita al bañil ya de a la hora de irme a las seis seis y medio me pegaba así un shower así como porque a veces no había clica gente que viviera ahí pues me pegaba un bañadón así quítame la pintura porque es muy cabrón quítase la pintura así y me subía al camión así bien bañadito bien bañado ah güey yo pensé que era la única persona que tenía ese pinche complejo güey yo trabajaba en una maderería ajá y mi pedo era que salía bien sucio güey a veces este pues teníamos que cargar tablas con tierra hacíamos pilots tarimas no sé cómo la conozcas tú tarimas yo hacía eso entonces cargaba las tablas güey y a veces me cortaba tenía todo puteado aquí lleno de tierra y yo siempre que pues si tenía que agarrar el camión pues me daba mi shower me ponía otra ropa porque me daba vergüenza güey me daba vergüenza que me vieran así güey inclusive güey este también yo tenía mi equipo ponía mis guantes y todo y todo y a mí me daba vergüenza traerlos en la mano los guantes neta o sea sabe güey en la mochila pero una mochila bien y le ponía una bolsa negra para que no le cayera ah porque también se le ha lleno de serrín güey lleno de serrín pues salía cochino güey cochino salía no sé por qué de albañil pues supongo sales más cochino por el cemento y el redmix y esas madres pero espérate me da más risa güey que la gente sabe güey que tú eres albañil porque te ves así güey te ves no te terminas de limpiar bien pues se te ven las manchillas acá pero quieres disimular que no y te subes acá güey no no sí no fíjate que a mí me daba me daba pena güey me daba pena porque pues el ejemplo yo cuando salía yo tenía 16 años güey y salía de la chamba güey y pues eso ya las morretas de la prepa güey y bichas morretas bien buenas y todas las de la uni entonces yo pues uno yo de la edad de ellos pues chavos de 15 y 16 años tiene 16 también pues pues me si si me entiendes y luego yo me ponía hasta atrás güey y luego se subían todos los morros o sea como que pasaba el camión por ahí y se subía una flotilla de cabrones por una espela así y gritando y la verga y moviendo el camión y haciendo su desmadre güey y de repente las chavas güey eso me pasó no sé si te pasó ya ves que muchas o sea no porque uno esté guapo bueno yo estoy muy guapo claro no porque uno esté guapo pero noches morras cuando se están en bola te chiflan nomás para chingar la madre como me cagaba que me hicieran eso y hasta tú pensabas que era burla si yo pensaba que era burla porque yo dije pues no güey se están burlando de mí ese pinche complejo de sentirte menos pues si siempre por la razón pues eso de vestirte de perdón de cambiarte y para pero pero también güey es cierto a veces ni la gente ni lo nota uno lo trae aquí este güey ya sabe que yo trabajo de alba si güey y y supongo que hoy en día no sé a lo mejor ya no lo harías por ejemplo yo yo pues si trabajar en eso no me diera vergüenza o sea si me a lo mejor si me sacudo y me cambiaría pero no no por la cuestión de qué van a pensar de mí sino por una cuestión de respeto cuando me subo al camión claro de decir no pues ando apestoso me traigo mi desordenantito para no incomodar al vecino para no hacer un servicio como se dice transporte público que sea de baja calidad que la gente diga no mames güey pinche gente apestosa en el camión pues uno coopera para que la gente no pase eso claro yo lo haría por esa cuestión pero uno a esa edad yo no lo hacía por eso yo lo hacía para que no se dieran cuenta si lo hacía porque no se dieran cuenta eh güey sabes que me pasó yo ya era youtuber güey y ya ya tenía mis videos y todo ahí pero yo no ganaba feria güey como tres meses duré sin ganar feria güey entonces güey ya sabes me subía un camión güey y no pues Francisco sí güey me dio machín vergüenza y me pidieron foto en el camión y todo y tú qué decías no pues vengo a ayudar a un amigo no o sea ni siquiera me preguntaron no no yo daba la explicación que no me pedían porque yo tardé mucho en destacar económicamente ok primero me hice famoso en la colonia luego en Mexicali en serio sí así ha sido y luego Mexicali tardé mucho las primeras dos calles sí no así sí sí se procede yo mi crecimiento fue siempre ha sido de poquito nada que no 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 entonces me llegó a pasar para ver si eso y le decía nomás el camionero y cuando me decían qué onda qué andaba haciendo y con la ropa del trabajo güey nada es que le vine a ayudar a un cómpas y me quedó el carro o sea yo a eso güey a ese punto llegaba pero yo ahí tenía eso fue en el 2012 porque yo empecé a cobrar lana bien en el 2014 pero yo empecé en el 2006 güey 2006 a hacer videos y ahí de vez en cuando me topaban eh güey tú haces la broma de los Jotos o la broma del Smokey en 2009 entonces pues así de poquito pues pero nunca me lo tomaba en serio me lo empecé a tomar en serio en el 2012 que fue cuando me pasaba más eso que inventaba historias o cuando tenía el carrito ese que tú dices ajá echaba un chingo de humo güey ya no servía la transmisión y cuando íbamos a las tocadas porque yo yo tenía una banda de rock dejábamos el carro en la esquina güey o dejábamos dos calles para que no vieran en qué carro venía ¿por qué? porque en aquel entonces yo ya era popular güey ok ya era una persona una persona popular en la escena de lo que hacíamos y de YouTube entonces ya la gente se imaginaba que tenía dinero no sé güey se imaginaba yo ¿en qué vinieron? no sé van a venir por nosotros ahorita y esperamos que se fueran todos güey era vago era vago ¿tú también te metaste cosas así? no parece que no no pinche raro hasta la fecha un camarada tiene un spider güey un saludo para el Freud tiene un spider güey y está curado o sea no se ve viejo ni nada pero es un spider la gente sabe que es el año del caldo güey y le llamó oscuro a mi camarada mira vamos a agarrar unas morras y la vamos a subir el spider es más ahorita se van a subir pero el spider está curado güey a veces pasamos así en el spider con la rolita güey y nos ven y si me conocen ya no me da vergüenza está chido ese rollo antes sí güey mi jefe mi jefe tenía una camioneta le decíamos la diabla tenía una camioneta así güey que mi tío güey la vendió así como que déjenme lo que sea que se vea volteado en ella y no me imagino que una lobo esa es la viejota güey que se vea volteado como 30 veces en ella güey la pintó mi jefe güey con brocha así de gris güey y el vidrio estaba quebrado güey mi jefe optó por quitárselo todo güey entonces güey pues a ver si íbamos con mi abuela o lo que tú quieras güey y me iba así güey en el asiento así hasta abajo que nadie me viera güey me daba machinvergüezos pero chale disculpe jefe oye güey y él sabía que te iba a haber pena o tú fingías que estabas dormido güey fingía pero tú crees que no se iba a dar cuenta sí güey yo también llegué a hacer eso pero con mi abuelo que iba conmigo a la primaria sí y esa es que la primaria es pura carrilla que te llevaba en bici no en carro pero un pica no güey un pica feo 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 de no mi carro era un carrazo del año güey no espérate no y tenía que tenía que siempre yo me acuerdo que siempre había el cofre y el tapón del radiador lo tapaba con con trapos yo pensé que como en la película de Rapido Furioso oh tiene un B8 no era un picacío Toyota güey de hecho una Toyotita que no se sabe de qué color era porque era todo varios colores así de no feo feo algo feo algo tú lo mirabas ahí parado ese carro está abandonado así literal como en el que llegué pero la neta güey o sea la neta nunca pensé que fuéramos a concordar tanto en ese en ese punto entonces ay no me quieres besarnos es que ahora ah no dame un beso no güey está mal eso güey tú crees que esté mal que nos nos hubiera dado vergüenza pues yo creo que güey a toda a toda la chavalada me siento bien viejito diciendo chavalada a toda la chavalada a todos los morreros creo que pasaron pasaron por esa etapa güey todo va a estar nuestros jefes o no sé si nuestros jefes has contado alguna vez esas historias de que te da vergüenza esto tu papá yo sí tú sí pero he recibido muchos mensajes de gente no güey pero no te tienes que avergonzar de donde vives y cuando me dicen eso digo yo entonces si tú piensas así te vale verga tener tu casa fea te vale verga andar cochino por la vida te vale verga lo que la gente piensa porque en el fondo sí te tiene que importar de mi punto de vista yo pienso que a lo mejor el salir adelante es porque no quieres ser lo que lo que fuiste claro güey decir sabes que no pues yo no quiero tener ese carro o seguir los mismos patrones sí sabes que yo no quiero seguir este carro me da vergüenza si quiero agarrar uno que me sienta orgulloso este es mi carro claro entonces yo digo que si no sientes eso si no sientes vergüenza si no sientes que algo está mal no vas a salir adelante güey claro porque mucha gente se trata de convencer a ellos mismos de que eso les de que eso es está bien yo no me avergüenzo de lo que soy no tengo gente güey amigos o ex amigos no sé como lo puede decir o conocido mejor dicho que critica güey y ellos viven o sea trabajando así que no está mal con por ejemplo ellos dicen güey no yo voy a tener feria güey voy a hacer feria papi yo voy a hacer dinero pero no están haciendo nada güey para tener feria güey y al contrario güey tengo amigos güey que ni siquiera lo dicen güey pero sabes que está la está pasando mal pero esos güeyes si luchan si se mueven güey son movidos güey y yo sé que son güeyes que digo esos güeyes van a tener feria todo temprano van a tener feria son güeyes movidos güey estos güeyes que critican güey que están son güeyes que dicen que nomás van a tener pero no hacen nada para tener feria exactamente o para ser exitosos en cualquier cosa yo digo que todos a todos se nos presta la oportunidad güey de salir adelante pero uno no la agarran y mucha gente no se da cuenta y se les fue la oportunidad y los que si la agarran pues la hacen chido porque yo digo que todos tenemos los mismos derechos güey todos tenemos pies manos todo pero la diferencia que unas personas no logren su cometido lo que querían hacer pues es porque no supieron aprovechar güey claro y es la neta aunque mucha gente se agüite pues pues es que ahí está las pruebas ahí está este compa yo y hay una cantidad de cabronas que pasaron por lo mismo pero nunca pero la neta me hace sentir un poco más libre más relajado porque yo la neta en un momento si me sentía mal güey porque me da vergüenza güey en mi casa porque me da vergüenza de mi trabajo de esto vivo en mi casa ahí vivo ahí duermo y a veces me agüite un tiempo en el que si me sentía como mal porque me avergüenzo el trabajo pues si no estoy robando o sea me comparaba en decir pues si no robo no le hago daño a nadie y me hacía sentir yo pensaba que eras como mala persona pero ya poco a poco me fui como puliendo y aparte ahorita que me lo dices tú supongo que debe haber más gente que pues le dio vergüenza también sabes güey también por parte de la madurez ver gente güey veo que no le da vergüenza tengo que contar una anécdota de mi amigo el super trucha ese güey bailaba en los semáforos y yo lo acompañaba güey yo perdí ahí un poco de vergüenza güey al verlo a él estar con él y pasar así güey con un sombrerito porque bailaba como Michael Jackson güey con sombrerito güey y al principio no no pues agarra la verga lo tengo que hacer y pasábamos él bailaba en los semáforos nos íbamos por otra parte del malecón allá en el mazatlán aquí voy a bailar también dejen que termine estos payasos aquí bailen y tú empezaba a bailar y ahí iba yo ya estaba más grande güey ya faltaba como un año para después ya decir ah vamos a hacer videos acá pero antes güey era así güey de su verga güey pues se alivinaron ustedes nos alivian o sea se alivinaron a hacer algo ajá a crear eso del sombrerito y andar bailando pero siempre éramos movidos en todo güey sí 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 es que esta vida es para los movidos güey sí el super trucha tenía una motilla y ya entramos en la motilla güey no teníamos ni casco güey ya es lo que hacíamos güey una bolsa pero eso era por chistosada güey para que la clica no pierda güey una bolsa de balón ya es que el balón lo rompes y queda el el ¿cómo se llama el el este el plástico el plástico ese de arriba güey es como un tipo en playa ¿no? que es folio o qué se vendría siendo no sé y es que rompes el balón y queda esa cosa negra güey lo rompíamos así la tipo cámara la cámara lo rompíamos la mitad y se lo ponía el super trucha güey y yo güey con un con uno como de bicicleta güey así güey nomás y la clica el otro no no es güey siempre nos ha gustado hacer rir a la gente ahí perdimos la vergüenza ¿hace cuánto le conoces al super trucha? hace yo creo va para casi ocho años o sea que es tu camarada machín desde andaban haciendo desmadre hasta ahorita en youtube los dos rifando sí güey y están levantando los dos en youtube está en cabrón ese güey se está yendo a la verga ahorita en los cabrón ¿neta? sí sí de repente veo que hace unas semanas subió ya lo veo siete millones venga 10 millones ¿cuántos tiene ahorita él? él tiene 6 millones me arrebasó güey es que se levantó ese güey se estaba yendo y se levantó güey por baquetoncillo eso nunca lo contaron güey de los semáforos y ese pedo yo creo que sí está por ahí güey en internet porque al Juan también le tocó güey ese güey me tocó eso porque éramos nosotros tres güey nosotros tres agarramos cura nosotros tres íbamos a grabar nosotros tres así igual local porque el Juan también era local pero Juan también andaba a veces no su desmadre pidiendo dinero o no no, ese güey ese güey no porque ese güey si tenía ese güey ese güey es de varo no, no es de varo güey no, ese güey hizo varo güey porque por ejemplo si él era ch ese güey siempre ese güey siento yo güey que nació para ser líder güey ese cabrón ese güey en Mazatlán hubo muchos coreógrafos güey y ese güey ay este güey ese coreógrafo sabe bailar muy bien güey fue el que más destacó güey ese güey le ayudó a un grupo de baile ahí güey que no sé qué de mil grupos de baile de mil grupos de baile güey fue el que más destacó pero por la disciplina de ese güey ese güey muy disciplinado güey en su trabajo cabrón yo me acuerdo güey que era chambelán güey yo era chambelán de uno ese güey me pagaba y me dijo eh güey pásame algo de aquí no sé qué y yo pensé que este güey papeaba güey así con lo que ganaba de las quinceañeras ya sé quinceañeras no güey viendo un pacón así güey y ese güey es muy ahorrativo güey yo aprendo muchas cosas de ese güey yo cuando yo diario voy a su casa güey estamos ahí y me gusta llenarme ese güey porque ese güey tiene se va güey hablando se va se va se va y me gusta nutrirme porque ese güey es muy inteligente lo considero muy maduro en cómo habla en sus acciones en todo güey y la neta lo amo no pues si le tienes un aprecio si le tengo un respeto si güey y aprecio y todo y aparte pues si les echo a la mano si güey soy muy leal con ese cabrón que bueno que bueno fíjate ahorita que te pregunté lo de si tenía varo este yo pensaba que si en tiktok ya ves que hay canciones que se te pegan porque hay un tren algo de moda ¿no? y se te pega la canción ya te vi haciendo ti 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 si si ¿no lo hiciste? no güey yo no voy a ser madre todavía no llevo esas cosas yo pero hay canciones de que hay chingo de rol las de que tiene un culo muy grande pum 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 o sea son canciones que se me pegan porque veo tiktok si o porque toda la gente y hay una canción que ahí dice que es de Juan de los Pantoja nomás ese pedazo escuchado nada más no que me subestimaron y no sé qué tanto y que yo no fui yo andaba descalzo dice la canción yo no fui yo no fui riquito como usted y andaba descalzo y después ya sacaba y después ya sacaba la canción es un único pedazo que me sé está muy buena esa rola entonces yo dije yo si será no será que es puro pedo eso dije yo porque parece riquito porque güerito y güey yo cuando yo lo conocí a él güey en las oficinas de Guadabur en el 2016 el vato vino a toda madre este me dijo me dijo lo mismo que tú que miraba mis videos y también miraba los de Watch Out yo cuando lo vi güey este vato güey este güey dije es una pin una Barbie güey o sea el vato guapo pues y ahorita está más guapo güey hace ejercicio es que lo vi es que estaba más plebe güey él estaba más flaquito entonces güey lo miré güey y yo lo dije este güey es un pinche Justin Bieber güey o sea yo güey yo lo vi y es no que ya ando haciendo videos en YouTube con mi jefa en un carro algo así y cuando me enseñó su Facebook dije este güey se va a levantar porque pues que tiene como dice tú eres disciplinado y el vato sabe hablar y todo y aparte tiene muy buena imagen entonces yo cuando le dije este güey se va a levantar y de volada y dicho y hecho güey pues ya empezó pues con sus videos pero no sé güey se me vino a la mente porque lo miré así muy 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 informado a lo cual relacioné con que bah pues tiene varo tiene varo dale dani si 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 por eso ahorita que me cuentas de que tú andabas en los semáforos y que trabajando y eso y luego veo esa canción supongo que debe haber tenido un pasado parecido si por su rollo si ahora si que esperemos que algún día nos lo cuente aquí en el podcast claro que si me dijo algo así que que iban a coordinar algo hace pero ya hace tiempo si hace mucho tiempo lo he invitado me dijo que si si podía pero después lo vi muy ocupado ya no le dije nada hace güey si yo que lo veo diario todos los días está si yo lo vi muy ocupado yo más o menos sé a quién puedo invitar a quién no yo sé güey y no voy a invitar a alguien que ya sé que me va a decir que no güey eh güey sabes que una vez te pedí una foto güey si y me la negaste no mames claro entonces te pedí una foto güey y te viste serio yo sé si no pero no hay pedo a ver dónde fue eso en los Elliot yo no era yo no era influencer o puede ser yo iba acompañando al Juan güey le dijo y me dijo ahí está el Guzri güey y yo de ver que una foto güey vamos güey nunca me pasó la mendiga foto güey nunca güey pero ah le dijiste Simón y lo saludaste el buen rollo ah sí güey y ya me puse ahí güey no me acuerdo güey no sé que no es en el after no güey llegando ya que te llevaron como en unos carros no sé qué señor en unos camiones nos bajamos y ahí estabas tú estabas con el watch out si no mal recuerdo a ver tú que llegaste llegué en unos camiones que esos güeyes que llevan a todos los ah apenas íbamos llegando al evento sí y yo llegué en el camión también hubo una es que no me acuerdo si llegaste en el camión la neta güey no llegué en una patrulla no en esta no en una patrulla en una pinche es un amigo que es ministerial que tenía que tenía una sub de hecho se ve en el video se ve en una suburban y tenía con estrobos préndolos a la verga güey está bien cagazón llegué así no yo ya te vi cuando estabas así paradillo nomás sí 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 me acuerdo no me acuerdo de la foto pero sí ya sé dónde dice porque sí miré el camión ese sí eran como dos tres sí sí miré el camión y sí miré al Juan de Dios porque es la única vez que lo he visto o sea sí lo he visto varias veces pero en unos premios en la entrada lo miré no me acuerdo güey sí estaba ¿y dónde está la foto? no nunca me la pasó se agüitó porque te dijo no te pa' que la quieras a la verga no güey porque a los días no porque ese mismo día conocimos conoces a Encidabo sí ese mismo día güey lo conocimos y yo también soy fan de Encidabo sé reconocer la neta no porque está aquí en artisteada porque hay gente güey que me ha tocado que son artistas o van a pegar así o como dices tú eh güey me mandaba mensaje este güey me mandaba mensaje a veces clica güey ya le respondo eh qué onda qué show qué plan ya cuando lo ves en el mapa porque pues de tantos mensajes tú crees güey pum 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 empiezan a borrar te dejan de seguir y hago eso así como que no te conocen ¿con quién te pasó? no mames ¿por qué metiste pa' acá? ¿eh? porque yo creo que nos pasé con la misma persona ¿sí podemos decir quién está aquí? ¿o no? ¿te agüita? ¿eh? a ver sale de la cama ¿sí? mire quién está aquí con nosotros raza quítate me o te lo van a entrevistar a ese güey ni bueno ¿cómo conociste a Katia? la conocí en el en el Copacabana allá en Mazatlán sí hey Katia Vlogs y yo allá en Mazatlán agarramos unas fiestas tú Katia Vlogs síganme en Twitter Instagram TikTok y metafasas y para que bajen de peso ¿de qué estamos hablando? ¿son novios? no amigos ah ok yo pensé que eran novios dije ¿qué es eso? que no estás casado tú acá vivimos en la misma casa ah ok ah ok vi en varias familias ahí ¿en dónde? acá en Ciudad de México acá en Ciudad de México rentamos es casa ya es que prácticamente casi todo aquí son departamentos ahí es una casa entre todos los departamentos ahí estoy diciendo yo sí estaba en la plaza Forun el número sí te ha pasado que te molesten en tu casa pues sí me ha tocado cambiarme de casa por la gente se acelera mucho la gente sí poquito y allá en Mazatlán que es muy chiquito y más Mexicali Mexicali es más chico bueno no creo que ahí se da entre Mazatlán todos los días recorres la misma calle para donde vayas para la misma calle y vas al Malecón ahí están todos sí ahí están todos ya sabes te topa a todos a todos es un degenere sí o sea yo no tengo problema en la calle yo lo que tengo problema es cuando se meten y ahí sí sube el mamón sí sí he visto ahí sí de plano no creer ahí fue buen pedo es que tú me entenderás hay gente que chinga y no todos van con una onda buena hay unos que van a hacerte maldades o a dejarte pendejadas ahí a mí o menos a mí sí ya me dejan amenazas cabezas de perros y cosas así pero tú tienes un público más grande los míos más sí a lo mejor contigo pues si van un chingo de plebillas de la seco y se van me pasó también que saliendo de la secundaria se van un chingo de plebes pinche 50 caronas de fuera de tu casa sí güey yo la última vez antes de venirme por eso me cambié a una privada así como de cuatro cuadras nada más en algo que vive pura gente maestros jubilados sí 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 gente que les vales madre tú sí güey y tienen hijos güey una vez estaba en mi casa recién cambiadito bajándole a la escolarita y veo un morro así como a la verga Francisco a la verga no güey el morro se espantó y corrió vivía enfrente y llegué y estaba una muchacha le dije hola buenas tardes le dije soy el vecino acá enfrente estoy platicando conmigo estaba el vecino acá enfrente está bien que son fanáticos y no importa pero de la banqueta para allá chingón yo les acepto todas fotos si quieren no sé hasta algún día jugamos porque soy buena onda soy morro me gusta jugar cascarita con morro que cuando hago así entonces le dije y se enojaron yo me hice mamón porque una vez me dejaron unas cabezas de perro de cachorritos veas como me agüita ese día ya me gustan mucho los perros dije váyansela a ver no todos están en la misma onda pero así me agüité bien cabrón unas cabezas de perro o sea que onda es esa pero esa que onda eso no fue un morro un morro que es este pues a lo mejor que grave que grave no te voy a decir que estaban recientes las cabezas se miraba ya dice conas pero me agüitó dije no mames les cortaron la cabeza o agarraron el perro muerto no sé pero no te imaginas no es que también me ha tocado mala experiencia con raza no es que uno sea mamón a veces pero en tu casa es el único lugar privado porque pasa si yo voy a tu casa te pido una foto con madre pero me siento con ese derecho yo sé dónde vive francisco alb vamos yo te llevo y tú aceptas y pues ya que chingón yo sé dónde vive yo andame pues préstame una ferita y ahí no me gusta eso y si se da eso porque creen que muchos youtubers como por ejemplo no sé si le apresaba a Juan pero creo que Luisito Comunica alguna vez dijo que se tuvo que mudar por esos tipos de cosas por el acoso y eso no está chido nunca nadie yo sé que mucha gente se siente con el derecho de ir a visitarte claro entonces no grabes y no quieres que sepa dónde vives sí güey me ha pasado güey una vez fíjate me pasó algo bien feo el super truicho y yo estábamos de gira hace como dos años y íbamos saliendo al aeropuerto íbamos tardísimo no me acuerdo que sí íbamos como cuatro horas tarde güey entonces había como unas veinte personas afuera del aeropuerto y no había tiempo güey no había tiempo de atenderla güey de plano no había tiempo uno es amable íbamos a un meet and greet porque hicimos una gira de puros meet and greet entonces dije no hay tiempo Ricardo güey no hay tiempo güey íbamos con el DJ y las personas el equipo que traíamos y dijimos güey hagan barrera hagan barrera y aparte ya la camioneta ya estaba ahí esperándonos hagan barrera y surco nos subimos y así fue güey al tiempo güey salieron videos güey de que de que una niña güey estaba grabando y me estiró el brazo con una cartulina ten 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 así en el meneo güey de tanta clica pum se cayó güey ya nos subimos güey ah pero antes le dije antes dije eh una disculpa vamos a ir al evento si quieren ir al evento y todavía me porté chido le dije ¿quieren el evento? papi iba el turman ahí con otro déjalo de entrada todo apunta nombre pum pum y nos vamos nosotros no güey se quedaron ahí hombre paso subete le dije subete güey y nos fuimos güey si güey y todos enojados pero yo todavía me porté chido oye no hay tiempo aquí vamos tarde un evento no nos habíamos bañado nada güey habíamos perdido dos vuelos ese día güey un pastón güey que gastamos en pérdida de vuelos güey no 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 te imaginas güey que una gira que por cierto nos tronó se ganó buen dinero pero pagué güey al último güey como que pagaste o sea quedamos debiendo pues no mames sí güey se generó como como el milloncito un poquito más y me tocó a mí dar 60 mil pesos güey para quedar tablas sí para quedar tablas güey y el super trucho otro 60 mil güey cómo se llega a eso güey y güey lo abaqueto nada de uno güey llegamos a cualquier ciudad quiero ropita no güey nos llevaban al centro comercial a comprar ropa yo 7 mil el trucho a 7 mil qué onda cárguelo a la gira y todo lo cargamos a la gira por ejemplo esa idea que te digo que perdimos un pastón perdimos como 50 mil pesos en total güey de vuelos sí güey de vuelos de toda la clica güey no 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 un desmadre güey rentar más el 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 lugar donde estábamos la camioneta más horas porque ahora habían rentado no no un desmadre güey una vez estábamos en la casa del Juan se le ganan un cumpleaños güey y al día siguiente teníamos un evento güey ay nosotros bien quitados de la pena güey nadie nos compró vuelos nadie güey y dijimos hey ¿en qué nos vamos a ir? no pues ya bien preocupados güey como a las 12 pedillos güey no pues un tío del Juan jefe lléveno le damos 15 bolas 15 o 12 no me acuerdo con dos lléveno ¿de dónde a dónde? era de Mazatlán creo que a Guadalajara güey si no mal recuerdo güey y así fue güey si no güey que hubiera pasado la verga quedamos mal y más feria habríamos perdido y en esa gira iban tú y el super trucha el super trucha ustedes hacen giras ah sí hicimos esa gira de de meet and greet que prácticamente es puro meet and greet pura foto sí pero nosotros le metimos todavía un punchline de cantar unas canciones que que tenemos ahí y le damos un un showcito como de 40 minutos y aparte las fotos ¿show de qué? pues cantábamos las dos rolas güey ah tú cantas tenemos son dos rows o sea el famoso autocriticarte yo todavía no lo he sacado hace como dos años todavía no lo he sacado porque apenas le dieron ahí entonces el super trucha tenía el suyo ah no porque yo tenía un rows y lo cambiábamos otro güey para qué para que me hicieran otro otros cabrones entonces y así fue güey y cantamos la rola y toda la clica sacamos cura un rato y ya a la vueltita con sus lonas y todo bien bien hecho y las fotos y allí otros como 40 minutos tomando fotos en la gira que perdí oye pero has hecho giras por todo México esa fue por 22 ciudades güey de Tijuana a Cancún y para ti ¿quién es la raza donde más salí de nada o donde te fue mejor? en en Monterrey Guadalajara y acá en Ciudad de México sí pues son las tres ciudades principales y ¿cuánta gente metían güey? eran por ejemplo güey eh güey no me acuerdo exactamente mira es que eran no sé si te ha tocado que el CK hace lo mismo que nosotros de gira de de fotos güey y lo hace en los mismos lugares que nosotros y ese lugar güey caben como 200 personas máximo apretadas yo creo 200 personas en otros metíamos 150 100 eh ¿y de cover cuánto las? eran 800 pesos güey ¿de cover? sí ¿es un lanón? ahí te va tu lana ahí te va ahí te va tu ropita oye aparte vendíamos camisas güey para las morras con nuestra foto en caricatura bien bien chidas el póster tu postal o sea los 800 ¿qué incluía? el la pura foto y un videíto algo sí güey durábamos ratito con ellos no éramos almohones durábamos ratito pero la pura foto no pero a veces nos tocaba que bueno es que también sí se escucha mucho pero dices tú son un chingo de gastos sí güey caminata con chofer sí caminata con chofer los aviones un hotel seguro que sea de cadena sí traíamos un DJ que tenía que tener su pago por por evento güey al otro güey que se encargaba de poner todo y al tour manager que hacía función de seguridad y de y de turban que de logística que se cargaba en todo no era un demare no está está chingón oye y ahorita que estábamos hablando regresando me estabas hablando de después de que trabajaste al bañil y todo ese pedo sí pues supongo que batallabas por lana sí poquito y hoy en la actualidad este Francisco todavía todavía no no o sea si te sientes que te va chido la verdad te sientes más relajado sí güey cómo te acuerdas de ese pasado bestia güey te lo recuerdas como algo chilo o como algo de chingón ya no quiero volver a lo mismo chingón pero lo mismo que dices tú pero no quiero volver no quiero volver a lo mismo obviamente güey está cabrón porque si está cabrón perrearle güey llegarle y eso me dio la oportunidad y la aproveché muy bien siento yo que digo verga de aquí ya no bajo ya no quiero bajar o subo o me quedo igual y mantengo la pinche humildad la verga porque el día de mañana que se vaya a la verga de esto güey imagínate me van trabajando y en el en una soriana algo así de maquetero no sé güey y no te dicen la raza de qué pues se te va a acabar youtube y vas a regresar a hacer lo mismo sí pero me da corajito ¿sabes por qué? porque digo yo bestia güey como si no sé güey como si llegara no sé una piedra a sustituir youtube o sea youtube va a durar un chingo deja tú si se acaba youtube van a salir 50 plataformas voy a ofrecerte más lana para que te vayas con ellos ahí está tiktok yo creo que sería lo mejor que nos lo mejor que le puede pasar a los youtubers que youtube cierre porque no te imaginas la cantidad de plataformas que te van a decir yo vente yo no me pongo tan estricto y te voy a dar ahorita 100 mil dólares si te firmas conmigo si o sea sería como que algo muy algo bueno para todos según yo de hecho bueno a mí me han pagado por eh otras otras redes redes como se llama thriller otras mamás si kawaii no kawaii no pero thriller esa mamás por hacer videos allá güey de hecho hoy actualmente estoy trabajando con instagram directamente con instagram si para subir reels ella también para subir reels ya pásame la conecta para subir reels ya me quemó para subir reels quieren quieren darle la madre a tiktok supongo yo si no y lo están logrando ahorita que el tiktok está alivianado con el bonus con los códigos le voy a dar porque me estaba muriendo ya le estabas diciendo que no que no le metiste los códigos no se te durmió yo traje con rapi pero nada que ver con lo que ustedes se metían pero como como güey como no pues si tienes números buenos porque yo yo nomás me aventaba una historia al mes güey no no yo si le hacíamos spam machine y en youtube yo nunca hice para youtube creo y con eso de los códigos yo creo que con los códigos fue mejor que con rapi los códigos de tiktok porque güey porque ganaba yo y ganabas tú a la gente le pagaban a cualquier chavillo de 16 años guay chavo yo tengo 5 mil pesos o yo tengo mil ya es rocharlo y no mames digo y yo uno metiendo también güey o sea esa mano estuvo muy bueno pero ya ya se acabó bueno tiktok ya ya chale no había un poquitito que te paga si es que tienes que agarrar el dinero el rápido hubieron varios razas el hot spanish güey este también no entendió que este alforo valenzuela también anduvo ahí ahí se metieron un pastón un pastón hay que tan tan bravos o bueno sale algo que dos pesos y se jala si pues es que hay que aprovechar hay sin criticar no 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 o sea está bien está bien ser así pero yo soy y más si tu seguidor gana también claro porque todo todo eso de los códigos es un beneficio para el seguidor y para uno ahorita en rap yo estoy en campaña con rap y ya no de código sino de me pagan por mención raza utiliza mi código en rap y les voy a regalar dos mil pesos en envíos durante treinta días y pues ahí ganas tus treinta tus envíos dos mil pesos y aparte si usas mi código te van a hacer cincuenta por ciento de descuento en Burger King entonces dices tú ah no pues pues está bien está muy cabrón sabes como el ganas tú ganaste el cincuenta por ciento yo gano mis pues lo que me paguen y ganamos todos todo lo que sea de códigos es un beneficio para los dos claro yo como en yo creo que un poquito menos de un año trabajé yo me metí cincuenta mil todavía tengo yo mi rap y lo tengo y te aparece ahí cincuenta mil y por qué no lo vamos a pedir rap y créditos ahorita nunca pediste rap y créditos mande nunca pediste rap y créditos no porque el Mazatlán no existía no pues aquí pídelos además ahorita vamos a hacer un negocio tuyo con esa cuenta de rap me dieron me dieron la rap y crédito la rap y card y esa si lo utilizaba a veces le muevo ahí ah no pero ya si hablas de tarjetas de crédito pues si hay unas más chidas pues si estamos hablando ahorita también ahorita que estamos hablando de youtube de los de las campañas me estabas contando que eh te usaron como ejemplo me usaron a mi como ejemplo para un video de la plataforma all in tribe all in tribe que te dijeron a ti de cuenta que como estas francisco al haber osea que mi manager me reenvía todo me reenvió ese video y decía ah no si decía reenviado tu lo serviste como a dropbox nada mas y toma que esta este video de guía y ya lo vi esta bien básico este video no lo vi y dije bestia y de ahí me alimenté de palabra y todo eso y yo le metí el punchline de mas palabras y me la hizo con razón se parecía a mi comercial hola soy goodry lo dije igual es una plataforma en la que puedes comprar instrumentos comerciales así le hubiera hecho me dieron de guía un video oye sabes que es lo mas curioso oye una pregunta tu manager es el little vanso yo lo vi el masatlán yo lo conozco porque ese güey es de de aquellos tiempos del mister primo no se si lo conozco si como no que en paz descanse de aquella clica y lo vi hace poco y me dio como cinco vueltas a lo mejor no me conoció no sea pero todo en que andaba andaba en el malecón en olas altas se llama en baica no con unos cortés creo en cholo es que es tumbado y creo que trae una niña y familia a su niña ah pues si era entonces y vi como dije este güey este vato es este güey porque para mi esos güeyes era también un youtuber ah si el little vanso el little vanso en sus tiempos también era famoso eran los tiempos del esmog es de mexicali no es de mazatlán él es de tijuana él nació en tijuana pero ahorita en la actualidad vive en mazatlán vive en mazatlán él es un rapero antaño es un rapero que te conoce a toda la escena del rap si a todo el mundo lo conoce a él o sea no no consume su música pero saben quién es y si igual no pues yo nunca escuché una canción de él pero lo conozco sé quién es sí güey entonces él el smoky es santa rm y smoky que eran los tres raperos que empezaron a remangar aquí en mazatlán si el santa el santa también o no había otro el smoky fue el que arremangó machina en masa pero en eso entonces estaba de moda el santa rm que eran los que hacían el ailo rap entonces andaba entonces el vanso andaba ahí también metido ese güey también como que manejaba medio al smoky ok y ahí lo orientaba todo eso tú ya sabes ¿no? y pues ya el smoky pues firmó con esto la disquera de tribal monterrey y no sé ya no me suele historia de hecho el smoky me tiró un mensaje hace poco el smoky bien cambiado el vato yo lo dejé de seguir yo le tiré mensaje varias veces para que se podría decir que no quiero hablar échale yo le dije verga este güey está chido me gusta su letra me puede hacer música y yo lo apoyo con número que realmente era un pacto chido porque le hace falta número y a mí me hace falta letra que me ayudara es muy bueno ese vato que le apoyo entonces y yo a veces yo soy muy fan de escuchar musiquita y grabarme una etiquetita es un regalo entonces nada güey visto güey visto güey ¿hace cuánto? hace poco en poquito antes de la cuarentena o cuarentena por ahí entonces güey no no quiero hablar si hablo me voy para otra línea y todo bien todo bien ¿por qué güey? ¿eh? no pues eso o sea que tenemos amigos como que en común güey no quiso no 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 o sea a mis amigos le decía sí sí hay que hacerlo y yo le mandaba mensaje pues para darme que me que me viera este güey visto güey no dije verga y tú con la palomita verificada y todo creo que no estaba yo estuve verificado hace poco güey hace como cinco meses pues a lo mejor tal vez no te miró como alguien importante tal vez o a lo mejor no se dio la oportunidad de verte no sé no sé pero es triste pero sí pues a lo a lo yo pienso es que yo lo conozco a él güey la neta es muy despistado él güey ok yo ya yo o sea el vato yo lo conozco hace muchos años él es muy despistado ajá pero es a toda madre sí ah sí está cabrón deberías a lo mejor no darle otra oportunidad pero justo a lo en persona ok a lo mejor porque si yo si ya me han dicho que es muy despistado el vato está así y se le va el pedo o a veces a veces él no siempre maneja su instagram esa es otra él no siempre lo maneja esa sí la hace de buena fuente que no lo maneja porque no yo le escribía y de repente no es que no soy el smoky ya me escribe como el nodal verdad cristian nodal también es igual no pero ya no también escribiste cristian nodal no 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 ella conoce a las personas que le manejan las redes cristian nodal sí aunque la etiqueta cristian dice cristian no lo va a ver él la pego yo yo la resposteo cristian nodal no maneja sus redes muy poco yo creo oye bro y ahora que que estás con youtube que ya me dijiste que no quieres regresar ni de pedo o a trabajar a eso que obviamente pues no pasaría porque pues este supongo que tienes mucho dinero ahorrado ojalá no tienes pensado no digas eso que le debo mucho a Yalma Zatlán por eso me vine huyendo tienes pensado sacar más rolas o algo así o otro proyecto que tengas de hecho tengo el proyecto ahorita wey que es hacer rolas de rap me gusta mucho el rap yo por eso te digo que te conozca Lil Vance porque yo crecí ahí wey creciendo en la ola Mazatlán escuchando todos los raperos un chingo de raperos ahí en Mazatlán y yo crecí ahí entonces hijo verga siempre me ha gustado pero apenas hoy se me facilita pagar un estudio pagar esto se me facilita la letra wey también pagar el smokey pagar el smokey que de hecho te digo también se me facilita mucho la letra pero no está de mal wey pues como los artistas grandes wey wey las canciones que canta Darian que no son escritas por él los cabrones son tiny todos esos cabrones que escriben los éxitos que están ahorita no mames por ejemplo Tusa por debajo por debajo por debajo del agua del smokey y te quiero pedir un favor todos los éxitos que te digo yo wey los escribió un morro de mi edad entonces te digo perra wey los artistas chidos no tienen no se escriben entonces digo yo pero pues a menos que fueras Juan Gabriel apenas wey o pinche o quien más o sea si le quieres arremangar viene la música la verdad si wey me gusta esa es tu tirada es lo que te gusta música y youtube eh wey hago youtube porque a veces me quedo sin paz digo voy a hacer wey porque de plano digo pero youtube por ejemplo yo no soy tan constante en youtube yo me aviento un video al mes wey o cuando de plano hablando así se me va a acabar la lana pum ahí me aviento cuatro y me recupero y más menciones no te ponen comentario es como copas feria va no wey siempre es como bien buena onda así ay nos tenías olvidadas no hombre wey oye carnal no pues muchas gracias por haberte dado la vuelta para acá esperemos que sea una segunda colaboración esa cabrón seguí contando anécdotas muchas anécdotas muchas esto es muy bueno carnal la neta me impresionaste por todo lo que me dijiste tanto lo pues lo dimiste de tu hijo por lo que te da vergüenza igual que a mí o sea yo ahora sí que a toda madre wey la neta no me no seas sacano lo que es y me gustó todo lo que dijiste me gustó todo tengo un cuarto este disponible wey no estuvo con madre wey no muchas gracias la neta muchas gracias por invitarme no sabía wey yo neto siempre sido fan tuyo lo digo aquí en frente de toda la clica siempre me han gustado tus videos y ahorita siento cabrón de que verga este wey me invitó wey aparte me va a pagar dije que cabrón con rapi credit ahorita pues vamos a hacer un negocio ahorita con tu cuenta de rapi bueno me raza muchas gracias pues ahí está el canal del compa este francisco aluv aluv y pues ahora sí que dejen su like váyanse suscríbanse y pues raza también aquí dejen su like y pues comenten a ver que les gustaría algo que quieren que hablemos en otro podcast ya sé que siempre digo que podemos hacer una segunda colaboración con cada invitado pero pues ustedes no se ponen las pilas claro papi lo hacemos en Mazatlán arre en el malecón invitamos al Smokey a la bella y al Little Banzo y al Little Banzo le voy a invitar bueno mi raza ahí nos vemos y chuchupá 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 chuchupá